Demonio Rojo nació en México. Se destacó como luchador en la década de 1940. Sus nombres de luchador serían Demonio Rojo y Guillermo García. Es hermano de los luchadores Catedrático, El Matemático y Huracán Ramírez. Luchó en muchas partes de México. Perdió su máscara contra Firpo Segura en una lucha de apuestas. Gracias por ver el video.